Este es el alobo del mar, compadito Música 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 Una vieja chimolera al salir de su cacar Le dijo a su compañera, ahí va la loma del mar Una vieja chimolera al salir de su cacar Le dijo a su compañera, ahí va la loma del mar No entendí que chata te lo decía Fuera por la loma, aquí nos amanecía Se me dice que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde rebateó la loma, a todita las catrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde corren toda la loma, a todita las catrinas Donde que chata te lo decía Si no fuera por la loma, aquí nos amanecía Como que te vas, te vas, como que te vienes, tienes Pero a tu carita mía parece que me mantiene Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Como se van a emparrar, chihuahua, oiga Ya se reto y columbia, donde ya se columbia Ya se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Venibido, pavido, návido, un desastreo por esta Navidad Componiéndose el destino, arreglándose el pinávido La cicada, el pavido, návido, y el cordón del churumbe El que han quedado enamorado y no tienen que gastar Y que le echen un balde de agua, como perro de mojar Bienvenido, pavido, návido, un desastreo por esta Navidad Componiéndose el destino, arreglándose el pinávido La cicada, el pavido, návido, y el cordón del churumbe Y el que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Y buena silla, buena patata, la torre Y venibido, pavido, návido, donde está tu esposa Navidad Componiéndose el destino, arreglándose el pinávido La cicada, el pavido, návido, y el cordón del churumbe Ya me voy para Chihuahua, a ver a las chihuahueñas A ver si ya las puedo, no me calo hasta la dreña Bienvenido, pavido, návido, donde está tu esposa Navidad Componiéndose el destino, arreglándose el pinávido La cicada, el pavido, návido, y el cordón del churumbe Andele, para esta compadre La cicada, el pavido, návido, y el cordón del churumbe